Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a The Elder Scrolls V Scarring parte 96 Vamos a Vamos a regresarnos un poquito a Dejen de platicar ustedes ya saben donde estoy Estoy aquí en el gremio de ladrones Porque me quería regresar un poquito a algo que no me quiero dejar atrás y que ustedes no lo vean ¿Se acuerdan que les había dicho que había ciertos Trabajos extra que nos daban tanto Devin Y como Vex los dos esos miembros del gremio que Teníamos que estarlo haciendo en diferentes ciudades del país para poder Mejorar un poquito más nuestro gremio Entonces yo ya Ya he hecho bastantes bastantes trabajos he hecho déjame con hacer la cuenta Tengo 5, 10, 15 he hecho 21 trabajos he hecho 21 veces la misión Dejen de ver si aquí en el journal sale Sale esa la cantidad, vean aquí está la cantidad de trabajos que Todo esto son repeticiones no entonces vean Desde aquí Se van guardando todos los Todos los trabajos que he hecho vean son Bastantes o sea es mucho mucho repetición Mucho lo mismo Esta es una Una misión extra también de ellos pero es como Extra especial no se le llama Entonces bueno El chiste es en que hay un pequeño truco O no truco sino que Maddie nunca te informan como se debe de hacer Pero leyendo una vez La wiki del gremio de ladrones Verán que Hay un cierto patrón Y de hecho se fijarán que yo ya he juntado O ya se han llenado 3 ¿Se acuerdan que había 4 lugares aquí vacíos? Bueno ahora ya tengo aquí por ejemplo un vendedor de De Creo que este es de generales Aquí debe de estar su Todos tienen como una especie de Como una marca o algo así Pero este no Pero este creo que es de generales Acá está El alquimista Tenemos un alquimista O un alquimista No es un tipo Y acá tenemos un Este Un herrero ¿no? Entonces Todo esto fue porque Hay que hacer Cierta cantidad de quests En cierta Ciudad Entonces bueno Estos quests son aleatorios No te especifican Toda esta cantidad No te especifica A que ciudad te van a mandar Pero hay una manera de Yo por ejemplo lo que hice fue En un cuaderno apunté Las 4 ciudades principales Donde los van a mandar Los van a mandar a Markard A Solitude A Wildrun Y a Windhelm A esas 4 ciudades Van a ir Los 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 quests Aleatoriamente Se pueden repetir Les pueden dar puro Wildrun Wildrun Todo el tiempo Y eso está bien ¿no? Pero el chiste es juntar 5 Cuando ustedes hagan 5 Trabajos especiales En esas ciudades que les mencioné Va a venir un trabajo Que se llama Un trabajo extra especial Yo por ejemplo He hecho este Silver Leaning He hecho este También Y he hecho El tercero Sería A ver si lo encuentro No encuentro El tercero Este es uno Este es otro Si estos son dos Estos son dos Y este sería El tercero Entonces bueno Ahorita quiero hacer La última Para que ya vean El último cambio Del gremio Y este Y lo que va a pasar Después ¿no? Tanto le pueden pedir A Delvin Como a Vex Da igual Bueno Cada uno Da diferentes Trabajos Por ejemplo Vex Tienen que venirle aquí Y decirle Escuche que tienes Trabajo extra Y aquí Si ustedes Aunque ya hayan hecho Los trabajos antes Y con que cierran el juego Y vuelven a ¿Cómo se llama? A hablar con ellos Después de jugar al día siguiente O incluso unas horas después Les vuelven otra vez A decir La información De cada uno de ellos Entonces vamos a aprovechar Para ver Que 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 representa cada trabajo ¿No? Por ejemplo Los tipos burglary Es entrar en una casa Y robar un objeto En específico Que va a estar marcado En la misión O sea Te dicen Róbate esta copa De oro Esta vasija de oro El chiste es Que no se puede matar A las víctimas Pues del robo Si entran a la casa Tienen que ser Lo más cicloso posible Y Y poder Obtener el objeto Y salirse Pues y que no los vean Tampoco afuera Esos son los burglary Cállate 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 Y estos son Los trabajos Tipo SHIELD Es cuando hay competencia Entre dos Este Vendedores Entonces lo que Lo que hacemos En lugar de matarlo Porque dice aquí Que no somos La hermandad oscura Ponemos un Un objeto robado Dentro de la casa Del que quiera ser afectado Y así Los guardias Se van a dar cuenta Y lo van a encerrar A pesar de que el tipo No hizo nada Ese es el tipo SHIELD No Simplemente Es plantarle Un material robado A la víctima Tienes que empezar A sacarle Tu propio peso A por aquí Al contrario Puedo Olver Te ofrecer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Una de las más rápidas Es hacer Unas casas más ricas De la ciudad Que te manden Aquí Y robar Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Un buen lugar Que pudiera usar Un pequeño De la casa ¿Qué te digo? Como si fuera Una limpieza Total De los objetos Pero no solamente Son tres Te van a marcar Tres objetos En especial En la casa Y esos son Los que tienes Que robarte Igual No se permite Matar a las víctimas Y no se permite Que te vean Ni incluso Que pases tiempo En la cárcel Porque No supiste Controlar a los guardias Están quedando Están quedando Tres objetos Como esta Y la gilda Comienza a perder Respecto Me gusta La cara De Bex Necesito Un poco Deceptos El tipo Heist Cada vez y De nuevo Queremos Remindarnos Si eso Significa Romper En su Stronbox Si Se trata De la Protección Del gremio Y le robamos La caja Fuerte Directamente Del dueño De la tienda Estos trabajos No van a terminar Ellos ofrece Cuatro Trabajos Vamos a ver Los tres Que ofrece Delvin No sé por qué Me vuelve a decir Esto Esto aparece Ya que hayan terminado Cada uno De los trabajos Especiales De Extra Yo Ahorita Lo único Que me falta Es el de Wilhelm Para terminar Ya Ya he hecho El de White Run El solito Y el de Marker Pero bueno Me va a pasar Esto Vamos a ver Lo que ofrece Delvin A ver ¿Cuál es el trabajo De los números? Los establecimientos En Scarry Mantienen Sus transacciones Guardadas En libros De negocios O sea En cuadernos Por libretas Mi trabajo El objetivo Es cambiar Esos números En esos libros Para que así Haya un cambio En los registros Que él tiene pensado No Imagínate Anotan Ok Hoy en día Gané No sé Mil pesos Por decir algún Número Y de repente Vas tú Y le pones No sé Ganaste Simplemente Doscientos Y a lo mejor Y a lo mejor El tipo Son registros Que no revisa El día Sino que revisa El mes Por ejemplo Y a lo mejor No te acuerdas De lo que vendiste El primer día Del mes Así que Ahí es cuando Haces tú La maldad Vamos a ver El siguiente Ese es el De los números Espérate 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 Me equivoqué Vamos a ver El trabajo De pescar Fishing Dice que hay gente Por ahí Merodeando Por las calles Llevando cosas Valiosas En sus bolsillos Solamente Espera a alguien Como tú Para que le robe Desde la bolsa Simplemente es eso Acercarte Seguir a una persona Y este Si tienen Buen pickpocket Este Este Se robarle Las cosas Desde sus bolsillos Este ya casi No la hago yo Porque no No soy muy bueno En pickpocket Tengo como 30 puntos Nomás Y si Casi siempre Me descubren Entonces Este es el Trabajo de fishing Y vamos a ver El último trabajo Que le ofrece Que es el de Bethlehem Queremos Acercarte Un almuerzo En el camino De este negocio Sin Ni 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 ¿Qué es el trabajo? El trabajo de Bethlehem Simplemente es robar También un cargamento De 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 las tiendas Que va a estar ahí Y que no se dé cuenta También el de la tienda Entonces Son los siete Trabajos disponibles Que hay Para Para robar A mi personalmente No me gustan Los Bethlehem Ni los Ni los fishing Me gusta De 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 Delvin Yo solamente Hago Los De los números Y de 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 Ya están En Un punto Así Como yo Que Que Solamente Les queda Una ciudad En específica Para juntar Los cinco Trabajos Hagan Un quick save Y pregunten Hasta que les dé El trabajo En la ciudad Que ustedes Ocupan Yo por ejemplo Ya les había dicho Que ocupo En Windhem Vamos a hablar Con Delvin Y vamos a pedirle El de los números Y a ver Si me manda Hacia Hacia Windhem Dale Termina de hablar Y les va a aparecer Ahí Inicio Inicio De Quest El trabajo De los números Y aquí se van Y por ejemplo Dice Haz los cambios En el registro Del cauldron De Arcadia En Wideron Entonces Vamos a darle F9 Que es el Quick load Y como ustedes Dieron Quick save Aquí Simplemente Vuelven Aquí Entonces Vuelven A hablar Con Delvin Y les va Sobre el mismo Trabajo Y les va A mandar A otra ciudad Vamos a ver A qué ciudad Me manda A ver si me manda A Wilhelm Si no Voy a hacer la prueba Hasta que me manden A Wilhelm Ya sea él O ya sea Con esta Vex El trabajo es En Riften Eso también puede pasar Que a veces En lugar de las cuatro ciudades Del quest Porque esto es un quest Este Oculto No 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 está marcado Ni nada A veces Te mandan aquí mismo A Riften Entonces también No te conviene A hacer en una ciudad Que no te va a ganar No te va a dar Ninguna ganancia Quickload Otra vez Y ahora vamos a hablar Con Bex A ver si ella Me manda Hacia Wilhelm Ocupo un trabajo Que me mandes A ella No me importa El que sea Da un burglari Dale Dale No me vas ver Como una tonta En frente del grem Y este Me manda Markar Mire por ejemplo Este me manda Markar Pero ya Markar Ya lo termine Entonces así Ya cuando En un principio Cuando recién Empiezan Haciendo cuenta Pues son veinte Trabajos Los que tienen que hacer Cinco por cada De las cuatro ciudades Al principio Pues si pueden tomar Así Sin estar dando Quicksil Y nada Porque van a ir Juntando puntitos En cada ciudad Pero ya como Por ejemplo Yo estoy a un trabajo Nada más No ocupo No ocupo No ocupo esto De 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 Estar En otras ciudades Pues solamente ocupo Wilhelm Nada más Bueno Bien Mándame a Wilhelm Por favor Vex Aquí vas Y se fijan Les otorgan Un objeto Que dice Robado Y se lo tienen Que plantar Solitud Maldita Lo tienen Que poner En el cofre Del dueño De la casa Mándame a Wilhelm Por favor A ver Suip Creo que Tenemos una Bienvenida ¿Eh? Aquí vas Espero que no No la voy a regar Hombre Ojalá no la riegue A ver Wig Perfecto Ahí está Entonces Esa es la manera Para poder Si quieren decirlo De alguna manera Refinar Lo que son Los trabajos Que les otorgan Entonces vamos a hacer El trabajo ese Porque quiero que vean El Pues el término De esto Y que ya vean El gremio Completamente Lleno Con los cuatro espacios Que se van asignando De acuerdo A los quest Después de este quest Que simplemente Es ir a Que trabajo era Un sweep Ah que robar Tres cosas de una casa Después de esto Creo que Vex Ella misma Como de ella Le tomamos el quest Va a decir Ah este Recibió una Petición especial De la ciudad A donde fuiste Que es Wingen Va a ser Wingen Y van a hablar Ustedes con un tipo ¿Qué pasa guardias? ¿Por qué van así como? Oye 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 Tengo que preguntar ¿Qué hace el dragón Cuando se sume A la ciudad A la ciudad Ha habido Un montón De ataques Como tengo que estar Viajando entre ciudades Ha habido Muchos ataques De vampiros Aquí De ladrones Que no son Del gremio Pero de vampiros Ha habido Tantos ataques Aquí está La señorita William Wallace Ok vamos a ir a Wilhelm Para terminar ya Esta serie de trabajos Y que me dé el trabajo Especial de ahí También Es el último Ya que me falta Solamente Era esta ciudad Que No me he juntado Los cinco trabajos La Nevada Wimham Hogar de los De los Stormcloog La Dunmer Gatera A la nueva Nessis Corner Club Ah que bonito Su acento Pero de nuevo Solo llamarlo La taverna Es beyond me Es que se llama Club de la De la esquina Y porque no le dicen Taberna Dice aquí La tipesta Ok Que hora es Uy de mañanita Aparte Quick save A ver si puedo Entrar así De De imprevisto No creo No me ves Guardia No me ves Hace una visita No hay habitantes Aquí Se fijan En el mapa En el radar Les aparecen Tres puntos Bueno Uno de ellos Es este De aquí Me agarró Otra cosa Que no era Agarró Otra cosa Que no era Creo que era Como una sierra Algo así Que agarre Basura No lo encuentro Esa agua Esta Si voy a alcanzar Que era una sierra No recuerdo Que eso Hace ruido No hay visitantes No hay habitantes Pero aquí Entonces está bien Vamos a robarnos Este Aquí notarán Que esos Esos items Normalmente No están en las casas Simplemente son agregados Al momento de la misión Se fijan Todos son doraditos Entonces No No son items Que van a encontrar Siempre en las casas Sino que son agregados Y por ejemplo También notarán Si ya se han metido A las tiendas Y además De con el tendero O el que atiende Van hacia Se meten hacia los cuartos Y eso van a notar Que ya por ejemplo En todos los locales Siempre hay un libro De registros Por ejemplo Aquí ya ha cambiado Registros Donde Creo que Aquí Esta es una taberna Sí Aquí también Ya cambié los registros Ahorita les voy a enseñar Cómo es el libro Se nota Es un libro abierto No me acuerdo Dónde estaba Su registro Aquí Tienes un libro abierto El que sí recuerdo Que tiene Creo Es el de Wairon Ese seguro Ahí con Beletor Porque a Beletor Se lo cambié Como dos veces Los números Hice dos veces La misión de los números Ahí en Wairon Vamos a ir a hablar Con Con esta Vex Decirle que ya está listo Wilhelm Y que me mande A hacer la misión La misión Este Extra Extra especial Disculpen que me estoy Deteniendo siempre Para hablar Pero es que estoy tomando agua Porque Está haciendo tanto calor Este día Que Que Bárbaro Que Bárbaro Ok Necesito algo No gracias Estoy bien Que ahorita se ve Nocturnal aquí Ahí adornándola Con su presencia La La cisterna Del 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 De Le decimos A ver Si ya terminamos Con la misión Que nos dio Y ella nos va a hablar Directamente Cállate Brinjol He convertido El trabajo Del barrido Es increíble Lo que la gente Deja tirado Para que nosotros Lo juntemos Dice Tengo una palabra De Torsten Cruzee En Windel La Rival Está Intentando Un mercader o un vendedor rico, viviendo en Wilhelm, ha pedido la asistencia del gremio de ladrones. Ok, vamos a hacer esa misión extra especial. Y ya juntar el último... La última mejora para el gremio, ¿no? De lo más importante de los cuatro que se agregan al gremio es el de... Es el alquimista, porque este alquimista en específico... El del gremio de ladrones da más posibilidades de conseguir... ¿Se acuerdan que les había dicho de la dificultad de conseguir corazones de Daedra? Ah, pues ese alquimista tiene mucha oportunidad de siempre tener corazones de Daedra para la venta, ¿no? Entonces, es una buena manera de conseguir corazones de Daedra es aquí con el alquimista del gremio de ladrones. Ok, quick save. Este es el tipo que nos va a dar la misión. Uy, cerraron el local. Hola. El es el dueño de la granja que está fuera de las ciudades. Dale Mallory dijo que tienes un trabajo para mí. Mi hija Fijolti. Fue asesinada hace pocos meses. La dejaron tirada en el piso en un charco de sangre. Usaba mucha joyería en público. Cuando le dije que sería su muerte, pero nunca pensé que sería verdad. O sea que a la chica le gustaba adornarse. Te aseguro que nadie mata del gremio. No hay necesidad de explicarlo. Yo sé los métodos de tu gremio. Ah, bueno. Me tomó semanas, pero finalmente rastreé al asesino. Un almer asesino. ¿Lo puedes imaginar? ¿Qué le pasó? Soy un firme creyente de ojo por ojo y dejarlo así. Se creó su propio gremio de ladrones. O sea que tú te fuiste de espía al supuesto gremio de ese tipo y después lo mataste. Lo que entendí yo es que él lo mató al asesino de su hija. ¿Y entonces qué hago? Bueno, como le dije a Delvin, quiero que nos podamos ayudar. Recupera lo que yo estoy buscando y acabas con el gremio en proceso. ¿Qué le robaron a tu hija Fijotl? Una de las piezas robadas de su... Ah, es como una pieza de plata. Una herencia de la familia Cruz y la quiero de vuelta. Ok, ¿dónde busco? Un hombre llamado Nirania. ¿Tiene una casa aquí? Debería haber sido un aventurero como tú en lugar de un granjero. ¿Y? ¿Pero el trabajo de granja también es bonito? ¿Tú eres el que da de comer a la gente en Wilhelm? ¿Qué más quieres? Ok, supuestamente la casa del tipo ese está aquí. Podríamos buscar pistas. ¿Nadie me ve? Quick save. Ah, era para la izquierda. Poquito a la izquierda. Ahí está. Imagino que hay que buscar alguna pista o algo. Ah, por cierto, estoy usando mi traje de asesino. Más que nada por el efecto de las botas, ¿no? Para estos robos es muy bonito porque no... No suenan, pues. ¿Por qué se despertó? ¿No puede una mujer dar un momento a ella misma? ¡Vámonos! No voy a te warner de nuevo. Maldita, se dice mucho ruido. Es que igual me acerqué así. Ah, espera, sí hace dormir. ¿Por qué me marca? No, vampiros. ¿En serio, vampiros, eh? Cuando estoy en pleno robo. Fue lo que les digo de... Ay, arquerito. Bueno. Estoy en pleno robo y me encuentro con vampiros aquí en YouTube. Y créanme que sí ha muerto bastante gente en las ciudades por estos ataques de vampiros. Porque a veces llego y están peleando... Aquí me los encontré cerca, pero a veces están peleando... ¿Viste, guardia misonada? Y puede ser que... Por ejemplo, en Markar, creo que murió como dos habitantes de ahí por culpa de los vampiros. Ok, la tipa se volvió a dormir. Ah, ¿en serio? ¿En serio te amo? Ah, qué bárbaro. No, ¿cómo me detectó? Qué bárbara. Ok, otra vez. Voy a ir caminando. A ver si así ya... Si así me escucha ya es una barbaridad, eh. A ver. No me puede escuchar. O sea, no puede. Que aparte tu piso está todo rechina la cosa esta. Cruje. Ah, te tengo que pickpockear. Uy, soy malísimo para esta basura. Quick save. A ver si lo puedo hacer. Es que no... Dark water pit key. Pues tiene dos llaves. No lo voy a poder hacer. ¿Pero qué es bueno que estoy buscando? Ah, ¿tengo que hablar con ella? No, yo la quiero robar. Vamos a salir de aquí. ¿En serio? Yo pensé que tenía que robarla. ¿Tengo que hablar con ella? Ah, espera que se pase el tiempo. Va a estar enojada. Oye, ¿por qué te metiste en mi casa? Me quiere robar. El problema está que desperdicié mi... ¿Dónde se fue de aquí la mujer? Desperdicié mi... Mi shadow of nocturnal. Espera, a ver. Oh, que no leí bien, la verdad. Hola. No fue mi intención, señorita Almer, de robarle. Sí, ¿puedo ayudarte con algo? Los ojos de la mujer. Eh, estoy aquí por lo de... De Jolte. ¿Dónde escuché ese nombre? Fiotli. ¿Dónde he escuchado ese nombre? Oh, por supuesto que la mujer que fue asesinada. Tan hermosa, joven. Es una tragedia, de verdad. Es una tragedia, de verdad. A ver, deja de actuar. Yo sé que estabas envuelta en su muerte. ¿Cómo te atreves? ¿Me estás acusando de tal cosa? ¿Este acto heces? Debería ser que te arresten por haber sugerido tal cosa. Ok, tenemos tres opciones. Persuadirla. Intimidarla. A ver, vamos a... No sé cómo van de mi nivel de... De speech, pero a ver. Persuadir. No funcionó. Intimidad. A ver, parece que sí funcionó esto. A ver, parece que sí funcionó esto. A ver, entonces, ¿cómo que tienes que ver o qué pasó? A ver, entonces, ¿cómo que tienes que ver o qué pasó? No tuve elección. Están locos. Yo podría haber estado muerta. ¿Quién es tan loco? Es un gremio de ladrones de Almer. Se llama a sí mismo las sombras de Summerset. Su líder, Linhue, es el peor de todos. Se roba las riquezas de los muertos. No, Linhue prefiere robar a los muertos. Se arregla los cuerpos y se acercan a los muertos. Él incluso robó ese locket de la pobre chica de la chica que murió. O lo que había割ado de él. O sea, que le robó del cuerpo de la chica cuando murió. Y tú también eres, tú eres Almer, también eres de ese gremio. Ah, ella vendía las cosas robadas. Ah, no, ya era, era Fence el gremio de ladrones. Cuando Linhue se llegó aquí, me contactó. Y si dijo que si no le vendía para él, me mataría. ¿Dónde encuentro a ese tal Linhue? Si te lo digo, te necesitas promesas no me matarme. Yo he demostrado que eres bastante un asunto de la gremia de la chica de los muertos. De las mejores fences en Skyrim. Fence es la persona que te compra las cosas robadas. La que dice la palabra robado arriba o stolen. Que esas no las pueden vender a los mercaderes. Los Fence sí las pueden vender. Ok, no te voy a matar. Así trabajamos nosotros. Uterly Hills Cave. Tienes todo su gremio ahí. Así que ten cuidado. Cuando estés terminado con todo esto, vuelve a cualquier momento. Y haré mi parte del trato. ¿Qué le pasó a Fyjodl? No lo sé. El rumor dijo que fue asesinada. Asesinada por un loco. Trato de alejarme de esas cosas. Boston puede pensar que Linhue o yo mismo son responsables por la muerte de Fyjodl, pero puedo asegurarte que nada puede ser más allá de la verdad. Supuestamente, Linhue no es culpable. Tú ahí. Estoy desplazada, señora Legenda. ¿Qué sabías de esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás buscando información del incidente? Asegúrate de reportar al capitán de la guardia. Sí, claro. Tengo mi ojo en ti. Todo un crisis razonable. Oh, ya me habían atrapado los guardias porque estoy buscando información de lo que pasó. Como son tan ineptos y ellos no resolvieron el caso, vieron que alguien quiere investigar. O a lo mejor están involucrados también, ¿por qué no? ¿Otro asma? Oh, perdóname. ¿Eso en tu camino? Hola. Espero que algún día nos lleguemos a conocer a los demás mejor. Ah, es el de los caballos. A veces la diferencia entre la vida y la muerte es una rueda rápida. O sea, no hay precio por romper la parte de no matar a las víctimas. Porque a final de cuentas ellos no son víctimas, ¿no? Son parte de un grupo de algo, ¿no? Shadow Mertaca, aquí por favor. Niña yegua muerta. ¿Quién me atacó? Recupera el... ¿Cómo le dirán esos países a un... Es que no es un artefacto, es simplemente un decorativo de plata, ¿no? Un collar sería. Sí, un collar creo que es la palabra. Es que lockets son varias... Es como para algo de joyería. Ah, entonces les digo que no hay problema aquí si matan, ¿no? O sea, lo pueden hacer también usando... Usando sigilo, pero si los... Si se les hace más fácil matarlos, no hay problema. De hecho, este... Este quest y el quest creo que fue de Wynhem. De Wynhem. El de Markard, que fue el último que hice también. Ese también era un grupo de personas que teníamos que destruir. Porque se habían robado un cargamento de plata líquida. De un mercader. Sí, sí, fue el de Markard. Y había muchos y simplemente empecé a matarlos y no, no pasó nada. No hubo castigo ni nada. Ay, me hice daño en ese pedazo de hueso. Me lo puedo robar el huesito de esto. Uy. ¿Y tienen traje del gremio y todo? Y pues nada, con este... Cambio drástico de las misiones del gremio de la manda oscura. Volvimos un poco a hacer el gremio de ladrones. Porque quiero terminar con esto, ¿no? Y vean ya el gremio totalmente recuperado, ¿no? Más adelante seguiremos haciendo esta misión. Y veremos cómo cambia el gremio al fin, ¿no? Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.